Los archivos de Granilo son esos, son un ordenamiento posterior a una inicial propuesta de ovillar la nada. Bienvenidos a todos. Acá es... espero que les guste el de la mañana. Gracias. Bueno, ya Raquel dijo todo, ¿no? No hay mucho que implicar, no hay mucho que implicar y sentirlo simplemente. Cada uno siente de una manera particular, no retiendo que lo sientan de la misma. Bueno, estoy feliz, feliz. Creo que uno como artista va cerrando etapas. Siempre voy a seguir hablando de lo mismo. No voy a ser paisajista, no voy a ser imperialista, no voy a ser ni político ni social, y soy todas esas cosas juntas, quizás. Siempre voy a hablar de mí, de mi historia, y en algún punto siempre sé que voy a tocar el querido. Y bueno, eso me conforta. Así que, bueno, esta es parte de la obra, ¿verdad Raquel? Sí, totalmente. Se ha quedado un montón de puntas para seguir trabajando, así que ya estamos trabajando. Un lindo proceso de investigación donde usé la fotografía, usé un montón de cosas y usé nada, en realidad. Así que bueno, eso es todo chicos.